La verdad es que tengo que reconocer que rondas enteras como las que he jugado hoy, tengo que hacer un esfuerzo de memoria muy grande, muy grande porque sí que es verdad que he pegado un golpe malo desde mi punto de vista, que ha sido la salida del par 5, de los 12 creo que ha sido, pero el resto ha sido prácticamente, no te voy a decir como quería, pero muy cerca de como quería cada golpe. Y de ahí que al final creo que he fallado dos greenies y uno de ellos ha sido pegando un tiro en un par 3, botándole a 3 metros la bandera, o sea que realmente he jugado al golf como hacía muchísimos años que no había jugado. Sí, sí, sin dudarlo, esa es una buena fecha, es verdad, tienes razón porque incluso valiendo ganar Open de España a posteriori, no jugué tan fino como por ejemplo he jugado hoy. Y este campo la verdad es que te puede volver muy loco los greenies. De tía green se puede jugar muy bien, no terminar de dejarla cerca y como consecuencia no meter pads, que realmente es lo que ha pasado probablemente a mucha gente a los que han jugado hoy. He tenido suerte de encontrar la mala salida en el hoyo 12, pero aún así he pegado un golpe de 40 metros a la calle, de ahí he pegado un hierro 5 que la he dejado a 3 metros o 4 metros y la bola me ha hecho una pela para no entrar increíble. O sea que esa es la suerte del día yo creo que he tenido, esa. Y después otra en el hoyo 7 que he pegado un drive recto cuando quería planear un fake, la he dejado a los bordes de la calle y de ahí pegado un hierro 5 la he dejado a 3 metros o 2 metros y medio y tampoco la he metido. Y sin embargo me he dejado oportunidades muy claras en muchos hoyos. O sea que suena un poco fuerte pero el menos 8 es perfecto. Yo creo que en el Open de España fallé por una, pero un poco en diferente proporción, pero la misma regla. Jugué muy bien desde el día green, pero hice 35 para los primeros 18 hoyos y 32 para los segundos 18. En un campo en el que realmente todo el mundo iba como quien dice un poco por cualquier parte y se convirtió en una competición de pads, ahí pierden muchos enteros, cosa que aquí he ganado. En un campo que demanda mucho desde el TIC y demanda mucho desde el tiro a green, claro, pateando prácticamente igual, subo muchísimos enteros. Yo creo que esa realmente es la relación juego-resultado, porque si me pongo a pensar en el juego, ha sido mejor hoy la verdad, bastante mejor, pero el Open de España fue muy bueno. Y luego por último, una coña, es una pena, es una pena que no te puedas reír después de lo que me has hecho. Bueno, en realidad no tengo ninguna paleta rota ni nada, lo que pasa es que los otros días estaba viendo la tele, lavándome los dientes y me di en el frenillo de aquí y estoy pasando las canutas. No puedo reírme. Bueno, pues espero que tampoco pueda llorar. Ojalá pueda reírme el domingo igual.